Aquí en la carrera cuarta con calle 17A del barrio El Carmen, exactamente en la tienda provisiones E, usted fue hallado el cuerpo sin vida de un habitante de calle conocido como El Paisa. Anoche se llamó la policía, se llamó la ambulancia, llegaron dos ambulantes, este caso se presentó a las 8 de la noche, llamamos la ambulancia, se presentaron dos, se fueron porque vieron que no era accidente, como aquí no se les paga a ellos, porque ellos reciben por cada persona accidentada, reciben 100 mil pesos y como era una persona de la calle se fueron y no les prestaron los primeros auxilios, que no debería haber sido así, deberían de verles prestar los auxilios, llegaron dos patrulleros y hicieron lo mismo, también vieron y se fueron con la misma, la comodidad lo recogió, le regalaron la sábana, le dieron un jugo y lo dejaron ahí como la autoridad, ni la ambulancia le daban servicio, era como era de la calle y vamos a ver que captaron esta mañana que el señor se había fallecido en las horas de la mañana.